Velocidad en estado puro, jugadas de locura y una auténtica bestia física, así es Adama Traoré, el jugador que regresa a Barcelona. Adama Traoré comenzó a destacar en las categorías inferiores del Barça, donde fue ascendiendo niveles hasta llegar al Barcelona B en 2013. En el segundo equipo blaugrana comenzó a destacar por su increíble velocidad y potencia física, dejando atrás a cualquier rival y siendo una amenaza constante por banda derecha. En dos temporadas que estuvo jugando en segunda con el filial, marcó 8 goles y repartió 18 asistencias, demostrando una facilidad increíble en el 1-1 por ese cambio de ritmo tan vertiginoso que tenía. Su gran rendimiento con el Barça B le permitió debutar en un partido de Liga ante el Granada sustituyendo a Neymar Junior, donde nada más entrar dejó una muestra de su calidad y estuvo cerca de marcar. No obstante, la competencia por un puesto en la delantera de ese Barcelona era muy alta, por lo que Adama buscó una salida en busca de protagonismo con destino Premier League y recaló en el Aston Villa, donde tras una temporada en la que no tuvo demasiado protagonismo, acabó fichando por el Middlesbrough en 2016. Sus dos temporadas en el conjunto inglés fueron un punto de inflexión en la carrera del jugador. Adama evolucionó su físico y mejoró sus prestaciones dentro del terreno de juego, dejando unas jugadas que impresionaban por su explosividad a la hora de arrancar con el balón. Su increíble velocidad, cambio de ritmo combinado con una agilidad en espacios cortos, le convirtieron en el mejor regateador de Europa en 2017, superando a cracks mundiales de la talla de Eden Hazard, Neymar y el propio Leo Messi. Adama registró un 70% de acierto en los regates que intentaba, que es una auténtica locura. Después de dos temporadas en las que marcó 5 goles y dio 13 asistencias, en 2018 se concretó su llegada a los Wolves, donde tras una temporada de adaptación, terminó mostrando su versión más letal en el equipo de Nuno Espíritu Santo, un entrenador que mejoró mucho al jugador en todos los aspectos. Adama fue uno de los pilares de un Wolverhampton que realizó un año fantástico, siendo un auténtico puñal por la banda. En 2019 llegaría un partido que marcó un antes y un después en la carrera de Adama, aquel en el que le marcó dos goles al Manchester City en el Etihad. Ese día jugando como carrilero diestro, Adama mató el encuentro a la contra, definiendo la perfección en los dos tantos sin ponerse nervioso ante el guardameta. Al equipo de Guardiola le debió de coger manía, porque en el partido de casa ante el City fue clave en la remontada de los Wolves. Perdiendo por 0-2, recortó distancias en el marcador con un potente derechazo pegado a la base del poste. Más adelante le robó la cartera a Mendy y asistió a Raúl Jiménez para que pusiera el empate en el marcador, un partido que acabaron ganando los Wolves por 3-2. Adama volaba imparable, destacando con grandes actuaciones ante los equipos más potentes de la Premier, como con este latigazo que se sacó ante el Chelsea, un año en el que se vio una clara evolución del jugador a nivel futbolístico. No obstante, lo que saltaba más a la vista era su físico, que aunque siempre fue un jugador que se preocupó en este aspecto y lo trabajaba, en 2019 parecía un jugador de fútbol. Si a todo esto añadimos su capacidad de resistir las embestidas de los defensas con su cuerpo, se antoja como un jugador imposible de parar. Esto muchas veces lo aprovecha para bajar a recibir atrás, algo que lo hace muy bien porque protege el balón con su cuerpo y no le cuesta en absoluto girarse hacia portería. Si hablamos de regate, Adama se encuentra en la élite del fútbol mundial, siendo segundo máximo regateador de las grandes ligas con 83 regates con éxito de los 102 que ha intentado. Solo Alan Seymaxim, este jugador mítico del FIFA del Newcastle, tiene un porcentaje superior. Ahí es prácticamente imparable. Ahora bien, si nos fijamos en su producción directa de goles y asistencias, sus números no son para nada espectaculares. En tres temporadas y media que lleva con los Wolves, ha marcado 11 goles y ha dado 18 asistencias, por lo que en el aspecto de la definición y la toma de decisiones en zonas de peligro, necesita mejorar sus prestaciones para convertirse en un jugador total. No obstante, en el Wolverhampton, Adama Traoré se ha convertido en un jugador mucho más inteligente a nivel táctico, jugando en ocasiones de carrilero y de extremo por las dos bandas, algo que le puede venir muy bien al Barcelona. Teniendo en cuenta que el Barça lo ficha en calidad de cedido, aparte de reservarse una opción a compra, podemos decir que en estos seis meses, el jugador, aparte de venir a cubrir una necesidad, viene como digamos en un periodo de prueba, en el que si encaja en el equipo y gusta a Xavi, pues se va a quedar y le pueden firmar. Además, conoce a los jugadores de la casa, es de la masía y tiene una gran actitud dentro y fuera del campo, no como otros que han pasado por el Barça, que todos sabemos. Pues hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, te invito a comentar que te parece la incorporación de Adama Traoré al Barcelona, si crees que va a acabar triunfando, y nos vemos en próximos vídeos, un saludo y que vaya todo bien.